Hegunon, hoy martes salgo por la mañana y la intención es llegar a la cima del monte Ongi. Si no llego a la cima iré al cementerio milenario y he tardado 48 minutos en llegar al monte. 20% de snivel, de inclinación mejor dicho. Ahora hay que recuperar un poco de aliento. Este camino me gusta mucho. Es verdad que una vez que se pasa el puente de los Ocupas hasta arriba, es todo subida, 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 sin ningún sitio de descanso. Pero bueno, ahí está la gracia. Llegar a la cima y luego, una vez estando ahí, disfrutar de las vistas. ¡Gracias! 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 Pues aquí empieza la subida a Lungi, que es subirte aquí y bajar por ahí. Es la primera vez que voy a subir, así que a ver qué tal se me da. Y aquí, detrás, está el adarra. ¡Apa! ¡Gracias! 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 Bueno, ya estoy en Lungi. Aquí de frente veo el adarra, todos los montes de alrededor. Y... Ahí enfrente, Donosti. Tengo que decir que he hecho el rampa, he grabado las partes que iba montado, todo lo demás. Es imposible de hacerlo montado. Y... Una y no más. ¡Gracias! 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 a bajar con cuidado que el camino no parece estar muy amigable bueno, aquí ya está mejor, era esa zona hasta que el agua se enviaba en la caída del monte pero bueno, aquí con las hojas, las piedras, hay que tenerse bien cuidado aquí de nuevo, más agua así que, el río este aquí hay muchas piedras se baja bien la anga que se abre la anga que se cierra luego cerrado y ya en este punto se acaba el monte, carretera de Baserdis y ya todo para abajo, para casa venga, agur y ya está y ya está